Hola amigos, buenos días. Un saludito desde acá, desde la ciudad de Parral, Chihuahua. En Parral, Chihuahua andamos ahorita. Muy nublado, muy nublinado, muy bonito. Está como chispeando, cayendo poquita agua. Saluditos, saluditos. Amigos, amigas, familia. Aquí visitando a la familia, a mi hermana, a mi sobrina. ¡Saludos, saludos! Mi sobrina, dos de mi sobrina y dos hermanos míos. ¡Tomeo fotos! No, video. Es video. Es video. Es video, vecina. Aquí es el río de Parral. Venimos llegando ahorita, nos esperamos aquí y vamos a caminar, que vamos a almorzar ahorita por acá y a conocer un poquito de esta ciudad tan bonita. Aquí fue donde nací yo, pero les estoy hablando hace muchos, muchos años, mejor no les digo cuántos, pero muchos, muchos años. Tenía más de 30 años que no venía por este lugar. Creo que esa es la Catedral de Guadalupe, esta que está ahí. Estamos en el viaje del鹿 y el nivel de Magno. ¡Vamos a ver! ¡Haz, nos hemos estado en la calle! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pero ha sido un lugar por aquí, por Parral. ¡Qué amigos! pasen buen día, hasta la próxima, adiós.